Saludos amigos, seguimos con la secuencia de los golpes inusuales Estos golpes inusuales, me refiero al hecho de que usualmente no se practican mucho en las escuelas de arte marcial Y lamentablemente muchas escuelas que se llaman tradicionales Solamente entrenan para el deporte que practican Que participan, pasando un manzani por ahí Así que, estos golpes inusuales usualmente son muy efectivos y por lo tanto están prohibidos en las competencias Así que el día de hoy les voy a enseñar la patada clásica con la punta de la bota Si tú quieres hacer daño verdadero, real, una patada circular, golpea con la punta Si tú quieres solamente controlar, pega con el empeño Porque increíblemente por mi experiencia La bota o la zapatilla funciona como un guante de boxeo Y aminoriza el impacto Así que no hace tanto daño como cuando tú golpeas con el empeño sin zapatos En el caso de nosotros, por lo menos puedo hablar de muchos compañeros míos de karate Y de otras artes marciales El empeño de nosotros es como una roca, es como una piedra Si yo te pego con el empeño, te voy a causar más daño que si te pego con un calzado puesto Es duro como una piedra De tanto golpear árboles y de practicar tanto golpeando maquiguara y todo lo demás Hacemos más daño con el pie descalzo que con un zapato puesto Así que por lo tanto, si tú quieres hacer un daño real, tienes que pegar con la punta Para neutralizar a una persona rápidamente, no es necesario tirar patada alta En este caso, esta patada es efectiva de la cintura para abajo Lo que es el área del ombligo hacia abajo Por lo menos en esta área de aquí ¿Ves? Golpeas en el hígado, el páncreas, abajo del ombligo Con la punta, vas a causar un efecto bien rápido de knockout Por lo menos, otra cosa importante es que cuando tú vas a patear en la calle No tomes una posición específica, como si estuvieras en una competencia Tienes que estar en una posición lo más neutral posible Que no advierta nada, nada Tienes que ser rápido, sacarla rápido Así la persona no advierte lo que tú vas a hacer Tu respuesta es normal Está tranquilo Listo Listo, lleno, rápido Pero hay que practicarlo así Usualmente, yo siempre practico con la ropa de calle Yo nunca practico con uniforme Yo solamente uso uniforme cuando estoy un dojo Pero como el 90% de mi práctica es libre O sea, yo no voy a ningún dojo, practico solo Y así ha sido siempre Me da la oportunidad de usar, de acostumbrarme a moverme con la ropa de diario Muy pocas personas lo hacen Entonces se encuentran con dificultad a la hora de ejecutar la técnica Yo no Y igual con jean te pateo como yo quiera Y igual peleó como yo quiera con la ropa normal Una vez más Entonces, voy a tener la mano aquí Normal Hey, quédate quieto ¿Vieron? Exactamente aquí Hasta ahí vas a llegar Pegan el hígado rápido O en la base de los testículos Hasta ahí Te lo digo yo Que eso es muy efectivo Yo lo he hecho varias veces En práctica En dojo Y eso le metió La bola de pie En mawashigiri ¡Bum! Fuera Piso de una vez Mucho más efectivo Que la patada Con el empeine Ya que Él mira Está pasando un avión Ya la vida Esta vaina aquí Mira Para hacer daño real A nivel profundo de los órganos Entre menos puntos Entre menos sea el área de contacto Más pequeña sea el área de contacto Más penetración hay del golpe Y hace más daño Por eso que el día de ayer Le enseñé el Lippon Ken Si tú en vez de golpear así con los nudillos Te acostumbras a golpear Con el Lippon Ken Vas a destruirle la cara a la persona Los cortes que le vas a hacer Y el daño que le vas a hacer Va a ser mayor que si le golpeas por los nudillos Por eso Por eso que un cuchillo penetra Porque la punta al ser tan pequeña Entre menos puntos de contacto tenga Sea más pequeño Perdón El punto de contacto Mayor penetración Claro Así que Una vez más Las patadas Lo único que Para que ese tipo de patadas Sea efectiva Tiene que ser percutiente Tiene que ser No puede ser como Muay Thai Que tira Cruza como un bat de bebé Tiene que ser Rápido Aquí normal Ahí Está cogido Así que ahí se lo dejo Pratíquenlo Y nos vemos pronto Pratíquenlo Pratíquenlo